¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. Esto es 8 en casa y yo soy Maite. ¡Nos vemos! ¡Cuidado, que te pillan! ¡No me da igual! ¡Claro! Estamos en fiestas. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso es para otra barraca, no para ti. ¡Cuál vestido! ¡Ay, que tengo aquí la mano! ¡Uy! ¡Tenía algo aquí! O sea, un bicho. ¡Tenía un bicho! O sea, un mosquitos. ¡Uy, que te dejo en el palo de la cabeza! Una vez no comas palos. Están dos palos estos. Que aguantan las... Que aguantan las luces. Me envidia más el carro. Ya, porque lo llevo con una mano. Mira, Sara, te pongo aquí para hacernos una foto. Yo me quiero hacer una foto. Ven, ponés aquí. A ver, Sara. Luna, ponte de ladito. Ponte aquí al lado de tu hermana. Ponete ahí, Luna, Lucía. Va, yo con esta. Sara. Lo veo. Mira. Lo ves. Sale con los ojos cerrados, ¿no? Sí, vamos a ver la grande. Yo os hago una foto de la grande. Mira, para de quemar los cuentos. Para de quemar los cuentos, si todo va mal. Sí, porque es de la... Mira, si está aquí la muñeca. Os habéis hecho la foto al revés. Venid, ponedos aquí, anda. Que estaba al revés. Venga, ponte ahí, Luna. Ah, sí. Cuida de notarse que es más. Lucy y Ana, al lado. Cabezones. 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 Si estás allí. Mira, para los cegatos, como yo. Mamá, estás viendo las cosas. Yo quiero ir. Viendes. Contra la vida de esa mujer y todo eso. Sí, ahí para los cegatos, como yo. Para los cegatos. Ahora te callas, ¿eh? Mamá. Ahora te callas, ¿no? Ahora no te metes con tu padre, ¿no? Papá. A papá le gusta comer con caca de 15 años de caballo. Pállate. Me estás echando aquí. Fuera. Tú fuera de la acera. El dinosaurio. Pero cabe. El dinosaurio. Papá, ¿cómo se siente eso de haber vivido en el Cretáceo? No, no. Tú me debes haber vivido en el Titanic. No queremos el agua ni en peligro. No queremos el agua ni en peligro. No, no queremos más. No queremos el mar. No queremos un pasaje gratis. A ver el fondo del mar. No. Bueno, pues nos vamos a beber agua donde nos gusta un río. No queremos un pasaje en el barco. No, ni en barco ni en submarino. No, no. No queremos pasajes. Sí, papá. Si tú quieres. Para en barca le sube ahí. No, no. Ni de ahí ni de ahí. Remando. Cuida la caca. No pisas. Uy, guay. No, la he avisado yo. A ver. Para abajo, para arriba, para arriba, para abajo. ¿Está por ahí? Sí, para allá y luego para allá. Joder. Qué lejos está. Mira, sigue recto para allá y sales allí a la mitad. A la Gran Vía. Porque está por allí. Por allí. Cuando ponen barracas. Venta de petardos. Me venden a mí, no. No, no, no. Venden petardos. Venden petardos. Venden Johanna. Y ahí va Antología a comprar petardos sin control ninguno. Vuelan manos, vuelan dedos, vuelan cabezas. Pero ellos siguen con los petardos. La madre que los parió. Se mueren y después se coge para hacerme. ¿Qué? Me venden a mí. Sí, venden petardas también. Venden Johanna. Venden Johanna petardas. Venden Johanna petardas. Sí, porque ella se muere. Tú también te venden, Sara. Tú también eres una petarda. No, tú, tú. Eh, eh, eh. Una. Y también a ti. No, yo no soy petarda. Sí. Lo siento. Es una chica. Yo soy redonda. ¿Redonda ha dicho? Rotonda. Ahí he tenido rotonda. Yo soy rotonda. Tú eres petarda. ¿Dónde? Uy, mi puto. Mira tu manzana, tu apple. Mi apple. Apple pen. 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 Dios mío. Venden petardas. Venden petardas. Venden petardas. Ah, que mal llevarse la basura. También de las basura de medio. Las niñas con los petarditos. Como huele a pólvora. ¿Estas quemando los ojos? Estoy muriendo mis ojos. Mirad la barraca, miradla. Mira Sara, que te doy la vuelta, para que la veas. Esta es la pequeñita, ¿te gustan las ranas? ¿Le han puesto agua? Sí, tiene agüita. Le han puesto una fuente con agua. ¿Las queman todas? Las queman todas, hija. ¿Las queman agua? ¿Las traje? Sí, a todas. Sí, a esta también la he grabado. Esto, los sobrantes. Mira los monos, mudo, sordo y ciego. Oli, el PP gana las elecciones locales y autonómicas. Votaremos en bañador el 23 de julio. No, ¿qué pone? Pedro Sánchez cabreado como una mona. Ah, ya, es verdad, Pedro Sánchez cabreado como una mona. Ya, ya, y pone que ha ganado el PP. Prefiero la bascal, ¿qué quieres que te diga? No te apoyes, Lucía. Mira la fuente que han puesto. Una regadera que echa agua. Mírala, adivino. Información. En la información de Alicante. Alicante, hoguera nacional e internacional, deporte, sociedad, economía y actualidad. Vida y estilo, opinión y sucesos, agenda. Sí, los tengo en el sofalo, mira se mueven las... ¿Te gusta el directo? Sí. ¿Qué? No, pero si vamos para allá, salimos al Carrefour. Padre. Carrefour. Ah, sí, me miro así, en serio. Parece una mosca, que me miro. Y es que para qué te asoma. Y no, la bichota, yo me miro. Y me salió corriendo. Mira, yo me la abierta. Ay, Luna, es que se me dobla el carro. Propiedad privada. Efectivamente. Es privada, no me importa. No más que era privado eso. Claro. No dudas. Un tío durmiendo, no está jugando con el móvil. ¿Está buena granita de fresa? Está bueno. ¿Qué es lo que te he pedido? Sara es la única que se lo ha comprado de limón. Yo me iba a coger de limón, pero al final no. ¿Te la cambié la Sara? Es que la Sara le gusta más el limón. ¿Verdad, Sara? Sara que la mía. Yo también. Tu padre helado, helado de café. Y yo Coca-Cola. Deleteísimo. Ya veo. Está bueno, después de la panzanda y los calores viene bien, ¿no? Y ahora hay que hacer las pizzas, me vas a ayudar, ¿verdad? Yo las preparo, tú las cocinas. Sí, sí. Que yo me peleo mucho con las... Sí, sí. Con las cocinas. Yo las preparo, tú las cocinas. Y yo las pongo en el horno y las veo acá. Por eso, tú las cocinas, te estoy diciendo. A eso me refiero. ¿Qué es una silla? ¿Qué es una silla? Que luego dices que me quemo el horno. ¿Me pertenece a ella? Es de Andrés. Es de Joana, sí. Cuando era pequeña. Sara, ¿a dónde queda de eso? Es la primera. Es suyo, es suyo. Se me paga el móvil. Era de Joana, sí. Se lo compramos a Joana nuevo. Y están haciendo el parque. Porque había un parque, lo quitaron para hacer eso. Y ahora están haciendo el parque otra vez. Pero con mejores cosas. Porque las antiguas eran tú, tú. Ligas. ¿Qué ha pasado de comer rojo? ¿Por la boca? No lo sé. La boca creo que sí, ¿eh? ¿Estoy roja? ¿La boca? No lo sé. No lo sé. La policía nacional. Me voy a comer. Sí, está toda la calle llena de policía. Hoy sí. Y yo también. Mami, ¿estoy tontita? No. 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 Estoy boba. No. Estoy infantil. Sí. Sí. Eso sí. No pongáis por ahí que os pillan. No te metas por ahí que te pillan. Uy, mamá. Se están haciendo aquí un jardín. No te metas por ahí que pasan los excesos. Mira esto. Están terminando esta cosa. Por eso están haciendo el parque ya. A ver cuando nos quitan las verjas. Esto es para el tragado de agua. Mira, ya llegamos a la hoguera que vamos a ver. Mañana vamos a estar a la una de la madrugua aquí para que la queme. Mamá, no veo. Sí, ahí en el césped nos ponemos y lo vemos. Y nos mojan con la manguera. Yo hablo un ángel y tú. Pues te pones conmigo detrás. Yo tampoco. Pues te pones conmigo detrás. Claro, nos vemos el bañador, mamá. Veo el sol. Este año es un poco pobre la hoguera, ¿no, papá? Esta sí. Se nota que no hay dinero en Alicante, ¿eh? Sí. Están todas las hogueras igual. Feas de cojones este año. Bueno, se nota que no hay dinero. ¿Sabes dónde hay dinero? ¿Dónde? No. En vivo. Mira la sala de la Andrea. Una mariquita. Una mariquita. Una mariquita. Una mariquita. Deja la mariquita, muchacha. Aquí está. Por eso está la carretera. ¿No ven la carretera como está de agujeros? Porque sí, ponen la hoguera, pero luego no arreglan las carreteras, tío. Luna, me has arrancado el zapato. No, tío. Luna, vela. La ha pisado. Me da miedo a la carretera. Me da miedo a la carretera. Sí, este año me han puesto aquí una iglesia rara. Digo, una cruz rara. Buenísimo. Mira, el picho clavado en un palo, que te dije, es como un palo de estos con una bola de mierda encima. Mira, ese es como un palo. Con el teletubi. 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 Comoda. Hola, hija. Te duele la cabeza. Te duele la cabeza. Te duele la cabeza. Que si estabas sentada para que te levantas. Yo te doy lauration. Si estabas sentada para que te dame el teletubi. Me duele la cabeza. Pasada T tribe.